En el marco de los estudios médicos que me realizo de manera regular y periódica, en este último reciente, absolutamente reciente, en un estudio tomográfico se me comprobó la existencia de un nódulo pulmonar derecho con características muy firmes de que se puede tratar de un proceso maligno. Esta situación obliga a que me tenga que realizar estudios complementarios, seguramente, o posiblemente, mejor dicho, en el correr de esta semana, que requerirán uno o dos días de internación a lo sumo. Con esos estudios se conocerá el diagnóstico definitivo, el pronóstico y los eventuales tratamientos que quizás me tenga que hacer. Tanto los procedimientos diagnósticos como los eventuales tratamientos que tengan que realizar, lo voy a hacer todos aquí en mi país, porque tenemos un cuerpo médico de excelencia, tecnología de primera avanzada, instituciones acordes a los que se necesitan en situaciones como estas, que no nos colocan como país, orgullosamente lo podemos decir, dentro de los primeros países del mundo en asistencia médica. Debo agregar que yo me siento perfectamente bien, no he tenido ningún síntoma ni signo atribuible a esta situación, esto ha sido un hallazgo imaginológico, producto de los estudios periódicos que me hago y que es bueno que todos los ciudadanos se hagan para lograr prevenir o avanzar en los diagnósticos de las enfermedades.